Hola sean bienvenidos a un nuevo video gente que tal como están espero que estén todos muy bien ahora venimos para el río con Ezequiel venimos a mostrarles como ha cambiado el río gente después de que venimos con Ezequiel aquí estamos en el mismo lugar donde veníamos ahora si les puedo decir que ya está hermoso el río para poder venir a disfrutar a bañarse y todo el rollo gente hoy si está miren que lindo como se ve acá en ambiente todo al cien gente miren que limpio tienen aquí las personas que vienen a bañarse miren han limpiado porque acá hay una pocita aquí está la poca han limpiado bien acá este lado del río miren como está no sé si recuerdan que acá es donde nos veníamos a bañar con Ezequiel cuando traguemos el chucha si pero miren ahora lleva chorrera la pozona, la pozona grandota está más honda y vos traes ganas de bañarte ajá y las cadenas vos quien te las ha dado nada después de la blana esta no la he comprado esa me la he comprado la medalla es bien bonita la medalla como una estrella una estrella vaya gente vamos a ver que es lo que vamos a ir a hacer ahorita Ezequiel le dice que se va a bañar pero si esta agua está más helada que a saber que gente y así te vas a bañar vamos pues pasa vamos a ir al otro lado gente que que hermoso está el río ahora ahora ya está lo mero bueno para venir a pescar gente para venir a agarrar los camarones pero esa agua está arregladísima y así te va a ir al otro lado y así te va a ir al otro lado y así te va a ir al otro lado se los dejo para que escucharan el agua como se oye de rico si escuchan como se oye el agua verdad ay pues maceta que helada está no está super helada Ezequiel gente esta agua está rica rica mírame como mira el río hermoso pero que helada está esta agua ¿te helada? Ezequiel ¿te helada? no hombre si esto está super helado gente allá arriba está la pozona gente pero ya no nos pudimos venir por el lado de arriba no es que nos vamos a ir por aquí abajo y aquí el muro que está allá no nos tiramos me voy a bañar yo también porque esta agua está buena para el dolor de cuerpo entonces está super helada acá donde ha pasado la creciente miren todo eso hasta allá hasta allá arrastrado los palos miren pues ahí están los rastros donde ha pasado la correntada de agua todos los palos destruyen y allá deje la llave también en la moto aquí aquí no pasa nada oh mira como está la poza de grande está más hondo hoy antes yo me he podido ir para acá pero yo me he quedado acá ¿ya? no me he quedado hasta ahora ¿de allá? de allá arriba es donde se tiran va a caer aquí al agua espérate todavía no venite vamos a ver acá miren gente esta es la poza la poza la única poza que hay gente aquí antes era bien famoso bueno este río por las pozonas la poza azul y la poza verde pero ya no están ya se deshicieron vamos a hacer más cucharas acá miren está la área de cocina aquí es la área de cocina de hamacas acá pueden poner hamacas ven en los árboles aquí vienen a cocinar la gente miren allá pasa el río que está bien bonito esta leña la han dejado ¿ah? esta leña la han dejado ¿leña? sí leña ya recogida te vas a meter a nadar de verano y así del lado del agua y no te da frío no ¿ah? no ¿y te vas a meter? sí yo me voy a meter al agua por los suscriptores para ¿para qué? para que vean que yo soy un hombre y que yo me meto al agua helada por los suscriptores y todos antes de terminar este video denle like y suscríbanse ¿qué chile? apoyen a a más aventuras y más con el chino aventuras y más con el chino vamos pues decir que chile y te aventás al agua quítate la camisa andamos andamos ensayando ese chile amarrate la calzoneta ¿está bien? ¿subítela para arriba? subítela para arriba yo también voy a bañar gente voy a quitar la camisa a mí no me ven gente ay mi cartera espérate ¿está helada? sí, está helada no te metas mucho que está hondo allá abajo ya está bondísimo pero ya puedes nadar va sí puedo sí puedo ¿qué? armonía y amor hay paz en mi corazón qué hermoso qué bonito es lo bonito gente está puro hielo está helada bueno gente ahorita nos vamos a bañar un ratito a ver cómo nos bañamos con ese chile así que ya cuando ya nos vayamos les vamos a mostrar cuando ya nos vayamos gente aquí vamos a estar disfrutando y espero que les vaya gustando el video no olviden ir dejando su like suscribirse si no están suscritos y si yo no había subido video gente es porque está enfermo más adelantito les voy a contar que a lo que ha pasado así que sigan viendo ahorita es aquí al día que les voy a demostrar cómo se pasa el río gente si lo lograste no toqué el suelo no toqué el suelo no toqué el suelo ya no tocaste no cuando me aventé no toqué el suelo vaya gente nosotros ya casi nos vamos a ir despidiendo ya casi solamente solamente les voy a contar porque todas van a estar preguntando hey chino no te vayas no lo dijiste que tenía que todavía no había grabado fíjense que no había grabado porque estaba empachado no había comido dos días pasé vomitando un día completo y me había dado diarrea también gente y este era por el empacho que tenía más que todo pero gracias a Dios ya empecé a comer y ya ahora ya me puse a grabar también gente espero que les guste este video y nos vamos a ir con todos los power para adelante gente seguir grabando porque ya eran dos días no pude hacer ni en vivo el fin de semana gente ni nada ahí mis disculpas que Dios me los bendiga a todos saluditos para todos y gracias por dejar su like y no olviden suscribirse si no están suscritos gente nos vamos a ir dejando la última toma ya cuando ya nos vayamos de camino gente así que fuimos nuevos vaya gente aquí ya nos vamos nos vamos con Ezequiel vais aquí en mi cartera donde está la cartera ya me olvidaba mi cartera donde estaba tu ropa estaba allá ve allá está ve vámonos gente ojalá que no allá dejamos la llave en la moto apúrese 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 ya vamos de camino vamos de rumba gente de vuelta hacia la casita vamos a pasar el río bravo otra vez dice que turun turun estas aventuras gente las aventuras del cipitillo con Ezequiel que chulo el río imagínate el río dame la cartera vos te puedes caer esta cartera tiene más de 8 años que allá o 5 años que ya tiene porque desde que iba a la escuela me la regalaron una compañera me la compró yo creo que esta con cuidado con cuidado vamos a ver gente vamos a ver que están listas las piedras está listo gente está listo está listo gente está listo Ezequiel se va caendo Ezequiel se va caendo gente cuidado Ezequiel no te va a caer cuidado 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 te va a golpear bruto te tomas la llena me caí miren gente aquí está bonito ya el teléfono se me dañó gente un poquito la cámara miren aquí mira el reflejo en la esquina a ver como está rayadita la camarita se le hizo una rajadurita bueno gente nos vemos espero que les guste el video nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós ching